Lo primero que recuerdo haber leído como libro, que probablemente no fue el primero que le di, era una biografía del General San Martín, editada por la colección Villiquen, que mi padre me sugirió que leyera a cambio de no sé qué. Y lo que recuerdo de la escena es que yo me construí para leerlo una especie de fuerte alrededor mío, es decir, me puse debajo de la mesa, puse un montón de sillas alrededor y leí, empecé a leer como sin parar. Por supuesto no recuerdo nada del texto, no recuerdo nada de la biografía de San Martín, ni recuerdo al autor, probablemente era un autor anónimo porque hay libros de colección que no llevan autor. Habría elegido un montón de cosas que parecen apasionantes, viajero, astronauta, cantante de rock, yo quise ser Robert Planck, por supuesto, y canto como la mona, matemático, astrofísico, explorador, guardaparques, no sé, hay infinidad de cosas. Creo que habré regalado en una época a Dao el Ardor de Nabokov. Soy un regalador de libros de mi biblioteca, no soy de ir a comprar libros para regalar. Pienso en Luis Citarroni, porque Luis Citarroni es la clase de escritor que no cree que todo lo que escribe tiene que ser publicado, que no tiene en relación a los medios esa posición histérica de me entrego a toda entrevista ni me niego a toda entrevista. Y que escribe, y escribe todo el tiempo, pero su reticencia a la publicación no es absoluta y al mismo tiempo es lo bastante sólida como para configurar la idea de que su escritura apuesta al futuro. Así que sí, es Luis Citarroni. Bueno, ahora estoy grabando dos programas por semana de un programa de literatura que infelizmente conduzco, que se llama Campo de Batalla. Por lo tanto, entrevisto a cuatro autores por semana. Entrevistar a cuatro autores por semana es leer un mínimo de ocho a diez libros por semana. Por lo tanto, puedo decir... Ayer leí a Bob Chow. Hoy estoy leyendo a Mariano Enríquez. Los cuentos y una pequeña novela. Los títulos de los libros, a medida que los voy leyendo, los voy olvidando. No podría citar ni siquiera los títulos de los libros que leí ayer. Tengo que verlos antes.